En los últimos días hemos escuchado mucho acerca de la renuncia del Papa. Escuchamos que elegirán a uno nuevo, pero ¿sabes cómo se elige a un Papa? ¿Quiénes participan? ¿Qué se hace en esta reunión? Te lo resumimos en seis pasos. 1. El conclave, o sea, los miembros del Colegio de Cardenales de la Iglesia Católica, hace una reunión en las capillas Paulina y Sixtina en la ciudad del Vaticano para elegir al nuevo Papa. Esto después de 15 a 20 días de la renuncia del anterior Papa. 2. En esta reunión se hace un juramento donde todos se comprometen a mantener en secreto lo que se decida. No pueden hablar por teléfono, chatear o tener cualquier otro tipo de comunicación con el exterior. 3. Hacen la votación. Escriben en unos papelitos el nombre de su preferido, con letra diferente a la que escriben normalmente, para que se mantenga anónimo. 4. Las boletas se queman después de cada votación. Si de la chimenea sale humo negro, significa que no hubo decisión. En cambio, el humo blanco simboliza que se ha elegido un nuevo Papa. 5. Se anuncia al mundo que ya hay un nuevo Papa. Se utiliza la frase, Habemus Papan, que significa, Tenemos Papa. El flamante pontífice hace su primera bendición llamada Urbi et Orbi. Esto significa, A la ciudad de Roma y al mundo. Al Papa se le dan sus nuevos símbolos, Su palio y su anillo del pescador. El flamante pontífice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.